Sencillo pero lavo Tu eres que no dudas Raku 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 No soy cara dura, son que no es pintura Vengo ando cumplido y haciendo travesura Echate pa'ca, no te voy a diseñar Eso vale bien sencillo, me duele raku 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 Hola manito Hola chura Este es en beregue que nos cojo estaba hablando De manera que te estás matando, es racuda Tony, no te me escondas papá Que me suelta en el cabre, es que fue confianza Que me suelta en el cabre, es que fue confianza Es que no sabía lo que yo traía Que yo no sabía lo que yo traía Me suelta en el cabre, me suelta en el cabre No lo soltaron a mí, me suelta en el cabre Mambo pa' la gente y con sabrosura Mambo pa' la gente y con sabrosura Esto es cara dura, el que más te dura Yo soy cara dura, el que más te qué El que más te dura, el que más te dura El que más te dura, el que más te dura Es sencillo pero loco Es como estaba saturadoactivando Bien, vamos a preparar el juego No, no, nada hablan No, no saben nada Dura, dura, el que más te dura Cara dura, dando peñizquito Dura, dura, la que más te dura